Voy a compartir el escenario con dos amigos míos que cuando estábamos en la calle trabajando un día soñamos y esto lo digo de verdad, soñamos con estar en esos escenarios Quiero que le den un fuerte aplauso a mi compadre Jorge Casanova y Alex Salas, un aplauso chingón para ellos, un aplauso, cómo no Dos Tres, sí Gracias por esos aplausos, gracias Qué pedo Oye ¿Y andas bien pedo, Alan? Ando bien mamado, güey, así le Se mamaron, pero, ¿verdad? ¿Qué? No sé leer Oye, güey, ¿por qué llegaste tarde, güey? Estabas vendiendo comida china porque trajiste el uniforme Fíjate lo que es la gente, la gente pendeja y sin cultura es hindú Ah, entonces andabas vendiendo comida hindú ¿Qué tranza tú, güey? ¿Se te perdió el parque lineal? ¿Qué tranza, güey? ¿Qué tranza, güey? ¿Se te perdió la navigator que andabas manejando? A ver, mamón, llegó, llegó el jornal Espérate, ahorita te atendemos Uy, perdón, andas bien mamador ¿Qué dice esa mamada? Él es mi hermano ¿Qué, güey? Es que el vato se siente acá bien mamado, güey? Ah, no, no está mamado No está mamado ¿Estamos bien, güey? Tranquilo, güey, tranquilo, tranquilo Tranquilo, chiquito El vato viene en el verde No te comprometas No te comprometas, güey Perdón Tú también, hijo, tu pinche madre ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes, güey? ¿Por qué viene el vato chido? Por eso, güey ¿A poco es muy mamado? ¿A poco pasan los vatos y te hacen? Llegó temprano ¿Tú pa qué chingados te metes? ¿Qué pedo, güey? O sea, los tatuajes muy acabados Ya, ya, parte del semálogo Agárrame, pendejo No ves que me va a madrear No, chico, cara, estamos bien Al cabo de Chilango, güey Ahorita lo recuperamos Él tiene agua No mames No doy No doy ¿Qué dice? Ojalá hagan gárgaras con ellas, güey Es que es mi cheletra que tiene, güey ¿Qué dice? Familia Cabrera Vázquez Ciudad Ixtepe, Oaxaca Un saludo para la familia de Oaxaca ¿Dónde hagan? Saludos Muchas gracias, eh Un queso Una vez yo le dije a una chava de Oaxaca Digo, oye, amiga ¿Dónde vas? Y me dice, no, pues A ver si ganan un Oscar Es que es la gente, güey Es la, es la Yalix se va Ve un chingo de risa Que traiciones a tu gente Espérense, estoy buscando Y esta es la guerra Cuatro por cuatro A ver, estoy checando Si aquí guarda la mota, Oscar ¿Cómo? ¿Tú crees que la va a dejar? Ah, yo soy el uno de Oscar Burgos Gran maestro Nos enseñó mucho en la comedia Una vez llegamos con Oscar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo Son 500 pesos ¿Ya te la chingaste? Un día, Oscar No están mamones No le digan a Oscar nuestra, güey Ay, como que a mañana se le olvida Tú sí has aprendido De hablando, güey Espérate, cabrón Él sí ha aprendido de Oscar Él también pone chichis Ah, pues ya Yo quiero seguir jalando A lo mejor un día que estaba ¡Fuyo! Estaba Franco Escamilla Vamos a hacer la avanzada regia, ven Estaba Franco, estaba la India y Olivia Estaba tú, ¿te acuerdas? Estaba yo, güey Que dijo Oscar Burgos Miren, cabrones La vida es como una línea No, ya no hay nada ¿Qué es madre? ¿Qué es madre? Oye, yo les tengo algo que contar, caro ¿Eh? Fui a ver a Brincos Lleras Fui a ver a Houston Y mi esposa bien mamona Mi esposa bien mamona Llévame a ver a Brincos Porque él es mejor que tú Y todos juntos Y yo, chingas a tu madre Y yo, ándale, perra, vámonos Y llegamos al show de Brincos Y mi vieja se cortó el vuelo hasta acá, güey Y el Brincos y el mamón Eh, pinche Dora de la Exploradora Te ves de la verga Y yo, oh, se pasó de verga Pero, pero mi esposa Y yo, oh, se cagó Pues que hace uno, güey Me acerqué a Brincos, güey Y le grité Quita el nombre de mi esposa De tu boca de mierda No, sí, está bien cabrón ese pedo Porque tu esposa Dora Y tú te pareces a Diego Oye, ¿sabes cómo jugar a Diego el de Dora? ¿Cómo? Pero para adultos, para adultos Hola, soy Diego A todos nos está cargando la verga Ayúdenme diciendo Verga, no te lo lleves Imagina la verga ¡Oh, rayo! Pero presenta lo chido Imagínate Imagínate a Dora pidiendo agua Ayúdenme a buscar agua Ah, nos están mandando Ah, la madre No está la madre, güey No está la madre Ven, amigo Gracias, chico Gracias Ya te empiezas a hablar bien, va Muchas gracias, señora Ya no Ya, parezco perro de colonia, güey Ando bien cruzado ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¿Qué estás haciendo? Nada, güey Buenas tardes Somos los testigos de Jehová Ay, ¿quién chico se aventó a esa culera? Yo La chida, güey Ya tiene un chico que le hacía un pinche gente envidiosa Es que para... Es más, es más Para la gente que no se... Vamos a ver algo chido Bu, bu, bu Buenas tardes Somos los cristianos Es la misma, pero tartamudo Jolines y bambalinas Que venimos a predicar Es lo mismo, pero españoles ¿Eh? Yo lo escuché gangoso Ahí voy Ahí voy ¿En alienígena, perra? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ah, 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 ah Ah, cavernícola ¿Y sabes qué dije? Quiero una galleta Lord ¿Qué estás haciendo tú, pendejo? Como la del video ¿Cuál video, pendejo? El de Mia Marino, ¿qué, güey? ¿No lo has visto, güey? No La mujer araña ¿No? Ahorita te lo pasamos No lo he visto Oye, vamos a ser muy chido como cuando jalamos en la macro que nos explotaban ¡Acerquense! ¡Somos rateros! ¡No! ¡Somos rateros! ¡Cállate los hijos! ¡No vamos a ser rateros! ¡Cállate los hijos! ¡No somos rateros! ¡No somos rateros! ¡No somos rateros! ¡Vendemos ratas! Cuando tengo un hijo así, no le peguen, mátenlo ¿Te acuerdas que hacíamos cosas para llamar la atención? Que gritábamos de repente ¡Ey! ¡Auxilio! ¿Qué se están peleando? Mira la roca, güey Voltea como el exorcista Cosas que llamaban la atención, ¿te acuerdas? Sí ¡Qué chocer! ¡M! Lo estoy diciendo Es que ahí te la cor chido y tú te mamás Lo estoy diciendo por algo, güey Porque hace tiempo hacíamos una rutina de las señoritas ¿Se acuerdan? ¡Ajá! Igual está mamón Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Vamos a hacer las señoritas, pero Que la gente decida La gente decida Consiga una bolsa de dama Una bolsa No, que la gente decida quién potea ¿Quién es la bolsa? El que se vea mascoto ¿Qué marca es? Ay, no, 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 no Puro original ¡Cumpi! ¿No traes una bolsa, güey? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bolsa! No, no, lonchera A ver ¡Se hace un mamón, güey! No, oiga Un original A ver Esa ¡Ándale! Esta ya es bolsa ¡Chilarse! ¡No, pétacos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, güey! Le dije que era morratero A ti si te creen con la cara Vente para acá ¿Eh? ¿Pide una bolsa tú también, güey? No, no, yo Yo voy a ser el que va a dirigir La gente decida Quién jotea Entre tú Y él O yo A ver quién sale mejor O tú o yo A ver quién sale mejor ¿Va? Va Vamos a hacer por medio de aplausos Fuerte el aplauso para la gente Que quiere que jotee ¿Alan? Al chile, güey Eres mi carnal Y te quiero un chingo Pero joto muere de virgen Vas, vas Fuerte el aplauso para la gente ¿Quiere que jotee Jorge Casanova? No siento Hola, qué linda Es linda Pero la que es puta Es puta Órale, ya está Ya está Los dos Párate en tu esquina Y tú párate en tu esquina Ya nos vemos, Alan ¿Dónde vas? A mi esquina de reforma No La esquina del escenario Este es un escenario Aquí Tú métete tres dedos Atrás de tu raya, ¿va? Güey Este es un escenario ¿Qué está haciendo, cabrón? Pues no, que me metas Tres dedos, pendejo Tres dedos Atrás de tu raya Atrás de ti Tienes una raya, güey Ey Se esmeró todo lo que pudo El pendejo Y no dijo tres Dos mejor Dos Dos dedos Atrás de tu raya Tres, no Tres, no Dos Perdón, pero entendí Detalle un mal Escache de machete Ey, ya no estás tirando carro Se te pasó Ey, güey Es que esto es un escenario Entiendan, güey Aquí es el centro Quítate ¿Qué? Camión Ah, pendejo Interplaza Ya, güey Este es un escenario Este es el centro Tú vas a pasar por aquí Y tú también De uno por uno Ok Vamos a pasar Como las señoritas Primero Primero las de San Luis Espérate Dale ¿Cómo camina Una señorita? Una señorita Oye tú Si te vas a estar riendo Lárgate A esto viene A divertirse Ah, pues ¿Por qué se ría de mí, güey? No mames Porque eres comediante Que se ría de ti, güey Pinche peluquero Jete, güey No mames Pues el tuyo Se te mamó Hasta la frente Tú sí lo deberías de mandar Yo sé que No mames Ese corte es de teletubi Ay, ay Es mi hermano La compadre No, no Y chepar de pano Se te pasó de verga O a Por favor Quiero que me corte Un corte de teletubi Maya Mátalo, güey Mátalo, güey Mátalo Ah, no me gustó Se va a acabar el mundo Ya, Alan Ey Déjalo hablar, güey Ok Carnal Pasa como una señorita ¿Cómo camina una señorita? Ah, la verga Yo no No te quiero decir No pasa Una señorita Güey, es que se ríe mi culero Siento que va a voltear Y que está con una olla Serás mío, perro Señorita ¿Yo? Ni de pedo Jorge, ¿cómo camina una señora? ¿Y las abuelitas? No, mi abuelita Pues ya, está muy abierta, güey Mi abuelita Se partió, güey No, creo que no me estoy entendiendo ¿Cómo reconocemos a una señorita, Alan? Hasta por un gas Ajá ¿Cómo es el gas de una señorita? Hasta huele a pelo quemado ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es la cosa? Hice pedo en la cobre Estás viendo que muy apenas puede hablar Sí, pero me corto el pelo normal Soy A mí no me metas Fue contigo Don Cortes Ey Don Cortes ¿Cómo hace una señora? Las abuelitas El de las gordas Al fin libre Bueno, Iván Eso es cómo reconoce a una señorita Ahora, piropo que yo les diga Como tipo de chavas Ustedes me van a contestar Depende de qué tipo de chavas sean Una chava fresa No, a ti no te queda Ay, no mames, güey Sí, güey, no mames Pues de perdido parece Qué bárbaro, güey Una vieja del IMSS ¿Qué? Chava fresa Una chava fresa Fresa ¿Qué tengo que hacer? Camina como la chava fresa Espérate Para que la gente sepa Para que la gente sepa Una chava fresa Camina como tiranosaurio Rex Se echan un pedo Y sienten que les huele a fabuloso Cuando alguien les tira rollo en la calle Así reaccionan Hola Hola ¿Tú crees que con ese pelo te voy a hacer caso? De perdió yo me hago las rayas, güey Y esa que traes de alcancía ¿Qué pedo? Es por los putazos de la vida Ahora nos damos en la madre Somos hermanos y no nos queremos Este Chepar de panochones Está bueno Pásale como una chava Darketa, güey Te queda con madre Ahora teletubi y Darketo Vieja fea y amargada Hola ¿Qué quieres, pinche perro? Maldecido por mí serás Y un año de la caca no harás Vámonos a la verga Carnal, ahora una chava especial ¿Va? No, no No, no No, pendejo No 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 está en especial, güey No, no Eh, yo soy tu vato, güey Yo soy tu vato, güey No No Un aplauso chingón, un aplauso chingón Un aplauso chingón, un aplauso Te amo, me amas No mames, güey Que te digan eso No, no entendí Oye, güey Vamos a hacerle como una chava Vamos a hacer las emo ¿Las emo? ¿Qué? Las emo, güey Emo Emo, ah Las emo Dale, te queda ¿Nunca has visto una emo, güey? Cuando respiran Dale, una emo, una emo Eh, güey ¿Con qué chingo me tapo aquí una? ¿Algo, güey? No sé, güey Carnal, préstame tu gorra, güey El de... Aquí aviéntala Soy malabrista Soy malabrista Aquí, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey Se ensució la gorra del vato, güey No mames No No, güey Ya, güey La sacudite No, güey Pinche mamón Ya, güey No tienes idea No, güey Lo hacemos Pareces diputado en campaña de San Luis No hay pedo Pero tenemos agua en San Luis Sí, pero en la Alameda no Perdón, señora ¿Se bañó? ¿Cómo se bañó? Chingase a tu madre esa mujer Ay, ya me voy a echar el pedo Pásale Parece pendeja por la misma cuadra, güey Como emo Ah, sí La emo es el pelo así raro Ese es el fleco Qué pedo Hola Ahora, una Colombia, güey Una Colombia Las de barrio Con la gorra, con la misma gorra Con la misma gorra Déjame entregarla Gorra de mis huevos Alan, déjame la entrego, por favor Sí, entrégala, güey Ven, güey, ven Puedes venir Ven, güey Ven, es que estoy virolo Una chava, una chava Colombia Las Colombia, las Colombia Las de barrio Una rolita, por favor Una rola Colombia, una rola Eh, pa' que se prenda este pedo Una rola Colombia A Marisol le gusta bailar Una colombia, así reacciona cuando un aco le tira rollo Hola Hola, ¿qué, puñetal? ¿Tú qué, pendejo? Viene conmigo Son cinco pesos, salió boleado Ah, las Marías A ti te queda con madre Te fijas que lo estoy haciendo Ay, perdón, güey No, no No me avisaste, güey Que tu evento era para argentinos, güey No mames, güey Los alemanes, no mames, güey Pinches haitianos, güey Una disculpa Así se enojan los chirigüillos Ay, los alemanes se ríen Eh, güey ¿Por qué me dices chirigüillos Si yo nací en la Ciudad de México, güey? ¿Cuál es tu pinche pedo, güey? A Chile, güey ¿Para qué te vas para arriba, Joto? Se fue el mazo Dame cinco Ah, muy lento Si tiene pelo de Teletubbies Al infinito Y más allá Ay, perdón, no la han visto Ay, no fueron al cine Porque no alcanzaron a bañarse Van al rally María, pásale, María Ah, chingay, hijo de pendejo No me grites Me mamá, dale un Oscar Pásale, güey, pásale Te voy a decir ¿Cuál es la diferencia Entre una chava de Nuevo León Y la chava de la Alameda? Ok A ellos no las enamoras Grábate bien esto Las casas Barras, barras Hola Ay, no Da el tiro Date vueltas, güey Date vueltas así, bailando así Date vueltas No mames, güey Llueve a la verga Por eso, güey Por favor Utiliza tu cara de apocalipto Para ayudarnos Ya, entreguen las bolsas, güey Nada, chingada Entrégalas, güey ¿Te lo voy a entregar a la chingada? Bueno, pásale Piropo rápido Me contesta Si no le gusta Lo que yo digo Me contesta Ok ¿Qué, güey? Abre el pincho, chingado Cuando hables, güey Ey, qué pedo No se lo llevo Echa el moto Echa el moto Y déjame la colcha Echa el moto No se lo llevo ¿Sabe qué? No se lo llevo Echa el moto No se lo llevo Dijo culo Así No, es que tú ya traes callo Ahorita que salgamos Me vendes un cobertor No te lo vendo ¿Sabes qué? Te vendo otro Pásale, cabrones Señor Deme dos cobertores ¿Sabes qué? No te los doy Te voy del otro Pasa, moto Tú no, Oscar Tú no Pásale, güey Piropo ¿Qué? Pásale, güey Yo te voy a decir Ah, que dice Para Yo te explico Uy Al fin alguien me va a traducir Vas a pasar Y te va a tirar un piropo Y tú Ah, ok Ok Yo voy a hacer una señorita Pinche corte policía Güey No hay peso Pero De los dos estoy igual Dos lados No, y de la frente igual También No importa Tú pareces pinche Señora embarazada Parece Agua de melón De la Michoacana No, te va a darse de verga Véndeme No, ni te me acerques Ni te me acerques Ya te partieron tu madre Nunca había visto Que uno de San Luis Le corría un agua de melón Como AMLO Le dijo al PRI Acéptalo Te cargó el payaso Es correcto Dale Ahí va Pásale güey ¿Yo? Sí Ok Piropo Tú contestas Ok, va Esto es para que las chicas Sepan defenderse De la gente morbosa Porque sí hay Eh güey Dije chava No zamba Adiós 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 güero artificial Adiós Pendejo natural Pásale Uno y uno Ay pues somos amigas Pendeja Es la mano güey Ay Qué rico Quiero Quiero ¿Eh? Quiero Un pito en el agujero ¿Por qué un pito? ¿Por qué un pito? Duele más Me duele más Padre 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 Ok Vente Vente Ay ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Chingo sin verte Ay viejas locas Loca Loca Si no te sabe la rutina No lo hagas Te falta un tornillo Te falta un tornillo Ah perdón Es que no había presupuesto Ay Dios mío Pásale Nomás lo contrataron Las aguas de melón Dale Acá va a hablar El esperma Pura mamada Vieja loca Te falta un tornillo Ya no lo voy a contar Padre Güey Parecemos pinche viejas locas El abismo cuadrado Te acompaño Como que parece que queremos que Burgos nos haga caso Señor Burgos ponga mi chichi Homita en eso Jamás lo dije Te acompaño Ya ni lo pelamos Güey Por eso güey No saben jotear Por eso están solos Es que Es que Ni cosas chidas A ver Pasa tú puñeta Pasa tú Vente Pasa tú Pasa tú Pasa tú A ver si muy Pero que me acompañe el mamado Porque usted No, no, no Pásale Pasa tú Nosotros no vamos a decir cosas Pásale güey Pásale Shhh Shhh Eh No produzcas Shhh Pasa Pásale güey Pásale Andale Es que me está gritando un pelón Pásale Por detrás de ti Cúleros Díganme algo No güey Pues estás de la verga Bueno Mami Pinche vieja fea De la fome 112 Bien tirada Ya toda papaloteada Güey Ya con panzanocha Bueno Échame Échame flores güey Flores Marihuana Sampasuchi Amapola Eh güey Díganme algo Que me llegue al corazón No sé Cuchillos Un ataque Ana show Cabrón Chingao Hazme sentir mujer Es lo que quiero Háganme sentir mujer Están pedo Pásale güey Pásale No usted no se meta Es mi pedo Pásale ¿Dónde andabas perra? Eh ¿Dónde andabas cabrón? Eh ¡Fíncate! ¡Fíncate! ¡Háblate al chile! ¿Dónde? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Hola Un aplauso para el señor Alex Salas Un aplauso Muchas gracias a toda la gente Él fue el señor Jorge Casanova El señor Alex Salas Nos vemos a la próxima Y recuerden Que qué le sirve al hombre Ganarse el mundo entero Si te quedas con el agua Nomás pa' ti Te quedas con la siguiente ¿Dónde andabas por el señor Alex Salas Ocho a la siguiente ¿Dónde andabas por el señor Alex Salas Yo creo que la última vez Escribete el señor Alex Salas